Una casa en un árbol Donde tenga mis dibujos Y mis historias Donde canten los pájaros Una casa en un árbol Con escalera de cuerda Y las comidas Que a mí más me gustan Oye Es en gran parte a lo que vine Oye No sé, me puedo olvidar Una casa en un árbol Con lluvia en septiembre Y un telescopio Para verte a distancia Una casa en un árbol Donde no me encuentre Nadie Ni a mis dibujos Ni a mis dibujos Y duerma en mi siesta Oye Es en gran parte a lo que vine Oye No sé, me puedo olvidar 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 Oye, es en gran parte a lo que vine Oye, no sé, me puedo olvidar Mi casa en el árbol 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 Gracias por ver el video.